Soy el color de un nuevo día y este pueblo que me canta Siempre llego con el alba y me despido en la oración Tengo el gusto de los ríos que recorren el paisaje Soy lo dulce de las uvas y el perfume de la flor Guardo el secreto de la luna que al llegar la mañana se despide para darle su lugar al verdadero baño del amanecer y de la luz que reflejó Soy el calor de la mañana Soy aquel que te levanta desde el día en que te vio Soy el misterio de los incas Soy la mano que acaricia al hombre en cada religión Soy una enorme hora de fuego para el hombre que en el miedo destruyó su inspiración Pero yo el hombre sincero Abrazando voy la tierra Soy tu padre, soy el sol Tengo un puñado de colores cuando la lluvia me baña Soy el arco de la vida, vivo en la imaginación Tengo el coraje del lucero que en las noches te acompaña Soy un mar de sentimientos en el centro de un fogo Desde el origen de la tierra te abracé Cada año dibujo el milagro del atardecer Y en la llegada de la luna Sentinela de la noche siempre estoy Soy el calor de la mañana Soy aquel que te levanta desde el día en que te vio Soy el misterio de los incas Soy la mano que acaricia al hombre en cada religión Soy una enorme hora de fuego Para el hombre que en el miedo destruyó su inspiración Pero en el hombre sincero Abrazando voy la tierra Soy tu padre, soy el sol Soy tu padre, soy el sol Desde el origen de la tierra Desde el origen de la tierra te abracé Abrazando el mundo el milagro del atardecer Y en la llegada de la luna Sentinela de la noche siempre estoy De la noche siempre estoy Soy el calor de la mañana Soy aquel que te levanta desde el día en que te vio Soy el misterio de los incas Soy la mano que acaricia al hombre en cada religión Soy una enorme hora de fuego Para el hombre que en el miedo descubrió su inspiración Pero en el hombre sincero Abrazando voy la tierra Soy tu padre, soy el sol Es que se viene la chaya Rioja anda con el puyá Los changos y las chinitas Las calles han adornado Con la billeta y albahaca Con el puyá y con la diá ¡Viva la chana! ¡Siga, siga la puesta! 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 ¡Gracias! 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 sonreír si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos vendiéndole el alma al diablo no me gusta vivir así 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 como si no estuviera Ahogándome palabras judas con las maras Todas de arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma al oso Asumiéndome un caso a pedir No me gusta herir a quien amo No me gusta atraer al pasado Aquí el presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así ¡Gracias! ¡Gracias! Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome palabras judas con las maras Todas de arañar la arena Partido en once mil pedazos ¡Gracias! 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 Era oscuro, todo el recuerdo era oscuro Una mujer a mi lado, con los años bien trazados Su boca traía la copa, y él les acopla las copas A tu perfume el recuerdo, de aquel inmenso momento El recuerdo que traía, las coperas me decían Vas a tomar, vas a tomar, en esta casa se ha robado Vas a tomar, vas a tomar, en esta casa se ha robado Vas a tomar, vas a tomar, en esta casa se ha robado Vas a tomar, vas a tomar, en esta casa se ha robado ¡Suscríbete al canal! 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 Te alantamos el pato, si con tu tapas hace rato Vamos a hacerte, vamos a hacerte, me dicen Patro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Mi partizor no siente el impacto De cuncún que te quemas El cuerpo de sirena Tiene la que logra encontrar Y siempre que se va, regresa a mi Feliz de los cuatro Te alantamos así Y siempre que se va, regresa a mi Feliz de los cuatro Te alantamos el pato, si con tu tapas hace rato Vamos a hacerte, vamos a hacerte Feliz de los cuatro Te alantamos el pato, si con tu tapas hace rato Vamos a hacerte, vamos a hacerte feliz Feliz de los cuatro Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Maestro O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas No me importa un carajo Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va, regresa a mí Y feliz de los cuatro No importa en qué dirán, no gusta así Y siempre que se va, regresa a mí Y feliz de los cuatro No importa en qué dirán Su voz está para amar Baila, baila Ay mamá, baila Uy ¡Vaya Morena! ¡Un, dos! ¡Ahí vamos! Una samba bien cartera, canté la noche entera hasta llegar a mí Tu pañuelo enloquecido, mi mirada imitándome a salir Tu pañuelo enloquecido, mi mirada imitándome a salir Una noche sin estrellas, en una plaza te encontré bailando Tome tus manos, el fiel perfume que a la vida le vas regalando Tome tus manos, el fiel perfume que a la vida le vas regalando Sos bailarina cartera, es el que la noche no duerme Para bailar, sos el canto de una feña De lucirse en todo festival Tu pelo negro, tu piel morena Vienes bailando y no dejas de bailar Hola, bendito Ese bando de un sol me ando La fiesta va marchando, vos seguís ahí Tu pollera bien alegre, le sonríe a todo bailarín Tu pollera bien alegre, le sonríe a todo bailarín Qué lindo verte en la samba, pero más lindo bailarla contigo Golpe un poco como un latido, con tus ojos y estás contigo Golpe un poco como un latido, con tus ojos y estás contigo Sos bailarina cartera, es el que la noche no duerme Para bailar, sos el canto de una feña De lucirse en todo festival Tu pelo negro, tu piel morena Vienes bailando y no dejas de bailar De lucirse en todo festival ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.